¡Bienvenidos a... ¡Soyateando! ¡Wow, señores! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría volver a estar aquí otra vez! Una semana más. ¡Qué bueno que están alegres, contentos y felices de vernos también a nosotros! Nada, recordarles siempre, señores, que nos sigan en las redes sociales como... ¡Soyateando! ¡Soyateando! No, soyateando en Facebook. ¡Soyateando en TikTok! ¡Soyateando en Instagram! No olviden seguirnos también aquí, aquí. Suscríbanse, pongan a la campanita y ustedes la activan y también le den like, comenten, porque eso nos ayuda a seguir creciendo. ¿Verdad que sí, muchachos? Así es. También quiero recordarles que en Instagram, al igual que aquí, como hay una campanita acá, también en Instagram se activan unas notificaciones para que le lleguen los videos que vamos a estar subiendo, porque vamos a tener videos exclusivos. De hecho, ya subimos uno, señor. Así mismo. Ya hay uno que es el primer ranking de la primera semana de The Voice Dominicana. Y esta semana vamos a poner el día con los otros, porque estamos atrasadísimos y pico. Así es. Vamos entonces con la primera reacción, señores. Vámonos con con Joan. Vamos a ver qué trajo el menor. ¿Verdad? Vamos a darle. Bacano de intro. Sí. Bacano de intro. Siempre el maestro Henry viene. Algo me dice que ya no volverás. Ey. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha. Ey, pero... Ey, qué bonito canta. Se pareció... Qué bonito canta. Bonito, bonito. ¿A quién? No, es que después van a decir que yo soy aceitoso. Canta bonito el muchacho. Muy bonito. Tiene un timbre de ojo parecido al mío. Sí. Es verdad. Yo lo pensé también cuando empezó. Yo dije, pues soy yo. Cuando inició también empecé lo mismo. Que bonito, ¿verdad? Tiene un timbre de ojo muy bonito. Sí, que tremadamente bonito. No, toma. Vamos. Viene. Ey. Ey, en el... Hubiera volteado yo ya, ey. Sí, en el cirte él se quedó un poquititico pero me gusta mucho su fraseo. Ese no... Es el tipo de voz que yo la oigo y de una vez me volteo. Bueno, chulo, que ya yo dije que se parece a mí ahorita y se indica por qué se parece a mí. No, en general. Canta muy bonito. Tiene feeling. Tiene una voz que puede adaptarse a todo lo que está sonando en este tiempo. Full. Al 100%. Vamos a ver. Estoy muriendo por dentro. Vuelve. Quedé sin ti la vida se me va. Oh, vuelve. Me gustó. Me gustó. Me gustó mucho el segundo Oh, vuelve. Me gustó más que el primero porque como que el primero como que el arreglo que le hicieron con la banda para ir de la estrofa al coro fue como muy repentino. no solamente o sea, no es parte de él ya en eso no le competí a él pero me gustó más el segundo como que soy yo más seguro ahí. Sí, no, y que el segundo también tuvo un llantico que le quedó muy bacano. Muy bonito. Vamos a seguir. mire. No sale tanto. No sale tan fácil. No, y que cuando uno dice el cambio el paso entre el rabo natural el falsete ya cuando él llegó al falsete el falsete estaba bonito. Estaba bonito. El falsete estaba bonito. Pero en el cambio hubo un lito. Una cosita. Y vamos a seguir oyendo. Vamos a seguir oyendo. Vamos a ver. Ok. ¿Y por qué no se han volteado? Eso es lo que yo quería decir ahorita que Fáblio lo mencionó. Siento que la canción está un poquito más rápida que la normal. Está un poquito más rápido. Que lo normal. O sea, la canción un poquito más lenta y esa canción en general tiene como las respiraciones como que tú tiene poco espacio para tú respirar en algunos lados. Sí. A él no le está quedando mal pero yo creo que en el tiempo que va la canción lo hubiese quedado mucho mejor. Sí. O sea, un poquito más lenta le queda mucho mejor. Hubiese tenido más espacio para desarrollarse. Destaca más su voz. Claro. Ahora bien, ya yo me hubiese volteado hace rato. Desde que yo oí un tipo de voz así yo me volteo. No, que tú lío. O sea, desde que tú oí tu voz tú te volteas. Narcisista. No, mentira, mentira. Vamos a tener que editar las pones. Bien. Vamos. Ay, qué lindo. Ese yo quedó nítido. Precisión en la afinación. Tiene buena colocación. Mira que es jovencito. O sea, él puede seguir mejorando esa colocación. Sí. Como quiera. ¿Qué dicen? No, que está bonito. A mí me gustó mucho la colocación en el yo y lo pegó allá mismo donde va la entonación. Yo. Y ella. Nítido. A decirte que no. Sin embargo, aquí sigo insistiéndote que sin ti la vida... Pero ¿y por qué que no se han volteado? Está nítido. Y yo he visto que... No voy a decir ya lo que he visto, pero ¿por qué no se han volteado? O sea, está cantando muy bonito, loco. Y es una voz... Yo espero que no pasen peor que él y que se le volteen de una vez. Estoy asustado. Siento como que no se va a voltear, ¿eh, señor? Wow. Álvaro. Y tiene una voz como... Nacho, yo creo en ti, musicólogo mirando para el lado ahí. Esperando que Nacho le diga... Me tiene seco. El musicólogo dice... Nacho, me tiene seco. Díganme algo. Concentrado en él, escuchando. Igual Nacho, mil y por igual y musicólogo mirando para el lado. A veces pareciera... Yo no sé, pero a veces pareciera... Ahí va. Como que... Como que están esperando un permiso para voltearse. Ya. Cuidado si le dan un cue por el vaina. Voltéese, porque entonces... Aquí están poniendo huevos porque yo veo... He visto otros The Voice. Díganme estar riendo, para poder cortarlo en la edición. Ajá. Dí que este va a ser el cue para el corte. Oye. Diablos. Oye. Yo he visto otros The Voice que por... Así. Chamaquitos que empiezan andando así, loco, se voltean de una vez. De una vez. Pa, pa, pa. Todo el mundo. Aquí hay que sumarle al drama de que todavía no se volteen. Todavía. Ahora hay algo que nosotros tenemos que entender. Es su programa, su silla, su equipo. A ver. Vamos allá. Se me va. Vuelve. Que me falte el aire si tú no estás. Valva. Valva. Ey. Qué bonito. Oye, tú sabes... Miren qué lindo se está. Tú sabes qué es lo heavy. Que a una persona que sabe que está cantando bonito. Cuando no se voltean, eso como que les va tumbando el ánimo. Es una impotencia. Entonces, pasa una de dos. O tú por ese tumbón de ánimo que te dieron, lo empiezas a hacer mal. O tú empiezas a dar de más y te raja. Y ahí es que no se voltean. Exactamente. Entonces... Wow, eso me da impotencia. Porque que... Él está cantando bien y ya él ahora mismo está a un punto como que dice... No me quedé afuera. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Me quedé afuera. O sea, ¿qué más puedo hacer para que ustedes se volteen? Ustedes quieren que yo suba como qué? Como Whitney Houston. Me convierto en mujer y canto allá arriba. Bueno, vamos a ver. Vuelve. Nadie ocupa a tu lugar. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. Bueno. Empezó a pasar. ¿Qué se supone que... O sea, ¿qué otra cosa él puede hacer con esa canción que no sea lo que él haya hecho hasta ahora? Porque es una canción un poco repetitiva como decíamos ahorita tú. Ya se entiende que el chamaquito lo hizo bien. O sea, ya vamos a girar. Mira este. Mira este. El músico... Él lo quita su cara de allá, de pa' lado. Es que no ha dejado de mirar. Hágame señas porque yo lo estoy oyendo cantando bien porque nadie se voltea. parece que no está cantando tan bien. Yo estoy mal, dice el musicólogo. Yo lo oigo bien. Sí. Yo estoy mal. Criterio propio. Mira. Que me falte el aire si tú no estás. Oh, vuelve. Ya le está poniendo. Le está poniendo. Ya está tratando de hacer otras cosas. Está tratando de exagerar su interpretación porque nadie se ha volteado cantando bien desde el principio. Mientras que vienen otro cantamalo ahí y se voltean los cuatro y le aplauden y se le paran. De una vez, men. De una vez. Y ese niño está cantando, loco, nítido, men. Y esa voz gusta, men. O sea, es una voz bonita, loco. Eso no es una voz que se puede adaptar a la actual. Y fácil que se queda afuera. O sea, loco, si lo dejan, no es que uno va a hacer nada, pero oye, men. Y no es una voz que se puede adaptar a la actual, no. Es una voz cien por, mil por mil actual. O sea, hay algo que yo quería explicar, ¿verdad? Que me pasaba. Uno a veces fuña mucho de que, ah, con la volteadera que se volteó uno que no se voltearon, que eso da indicios de lo que puede pasar en un futuro. Por ejemplo, de que las batallas o en lo que sea, ustedes saben que existen robos en The Voice. Si ya desde ahí no lo querían, no es lo mismo cuando se voltearon. No lo van a robar. ¿Tú entiendes? No lo mismo, yo sé, esa impresión, o sea, esa algarabía. Pero que ellos van con ellos en la mente fácilmente, que por ejemplo, otro de los que se le voltearon los cuatro, se queda pensando, bueno, si no lo eligen en la batalla, yo me lo voy a robar. ¿Sabes? Ya ellos tienen su robo guardado para eso. Tienes razón. Así vamos a ver, vamos a seguir escuchando. ¡Wow! Se volteó un mil y nada más, loco. Y mira, y ese final, ya, en ese final, ya él casi no le quedaba a vos. Oye, te agarré, o sea, tú así, de no voltear, y no se iba a poder voltear. Mili, mire, gracias, Mili. No, gracias, mire, esa iba a ser la última reacción que yo iba a hacer. Es loco, esa iba a ser la última. Maquito no se le volteaba a nadie. No, yo no iba a ser la última, al contrario. Es verdad que estoy tome, bro, pero bárbaro. Ahora que yo iba a hacer reacción y acababa con todo, si no se volteaba. Y está mal que se haya volteado uno solo, un muchacho que canta tan bien. Que pasa lo que yo dije, está, bueno, por lo menos ya él está adentro, pero oye, tuvieron que hacerlo, ponerle de más, empezar a fallar, él lo falló, fue que se voltearon ya. O sea, él está nítido desde el principio. Tú sabes a quién yo le perdono que tal vez no se volteara? A Nacho. Porque tiene voces parecidas dentro de su equipo. Sí. O sea, tiene voces, no di que es súper parecida, pero que tiene un estilo que van más o menos por ahí. Tiene razón. A Nacho yo solo perdono un poco, y también que Nacho nos ha dado en el transcurso del concurso, nos ha demostrado que él tiene conocimiento de cuando algo es comercial, de cuando algo es actual. O sea, él siempre, incluso lo dice, dice tienes una voz muy actual, me gusta, tienes feeling. O sea, Nacho nos ha demostrado que tiene eso, pero no sé qué pasó con los demás ahí. Vamos entonces a ver qué dice el miembro del jurado. ¿Cuántos años? Dieciocho. Oye, wow. Oye eso, con dieciocho años. Con ese manejo, también el manejo de la voz. Porque mira, nos pasó el caso de Saúl, que dijimos, wow, qué voz más chévere, más particular. Pero vimos muchos fallos, fue el manejo de su voz, cosa que no vimos con los años. Sabemos, un manejo muy bueno. No sabemos si ha estudiado, que alguien lo ponga ahí, si lo conoció algo, pero eso, si no, si ese muchacho le pone, o sea, ya al estudio, y lo agarra a alguien, un profesor, lo que sea, loco, hay bobo, hay saco de bobo. Vamos a ver, vamos a dar una pela, a ciertos tígeres que están aquí al lado mío, tú sabes. Ok, Mili, yo, gracias a usted que se volteó, y gracias por ese comentario que dijo, parece que lo apreció bien. Ahora, yo no entiendo por qué duró tanto para voltearse, tal vez porque estamos en los tiempos finales, no es que el mundo se está acabando, sino que estamos en los tiempos finales ya, de que faltan pocos espacios para llenar dentro de sus equipos, y están siendo más selectivos, pero como no sabemos tampoco eso, porque ese no es el orden que va en verdad. Exacto, eso iba a decir, eso es un manual para ayudarlo, porque ese orden aquí que salió por televisión, eso es grabado, no sabemos si ese fue el orden en verdad, en el que participaron, pero yo entiendo que está ahí, está bien, esa fue la participación de Joan, hubo un poquito de... Un poco de impotencia de nuestra parte, entendible, me hubiese gustado escuchar que dicen los otros, pero bueno. No, no, que se vayan de ahí. Esto fue... ¡Soyateando!